Hola a todos y a todas, ya me conocéis, soy Isabel Martínez, estuvimos juntos ya en la inauguración del módulo 1 y también en la del módulo 2. Hoy estoy aquí para hablaros sobre técnicas de inspección no destructivas en el patrimonio construido. En la primera parte de esta charla trataba más sobre técnicas electroquímicas electromagnéticas. En este punto vamos a centrarnos hoy en termografía infrarroja. Bueno, ¿qué es la termografía infrarroja? Bueno, la termografía infrarroja es la ciencia que estudia la obtención de análisis de información técnica. ¿Qué es lo que tiene de bueno? Pues que lo hace a través de equipos, de dispositivos sin contacto directo. Esto lo convierte en una técnica no destructiva que puede tener muchas aplicaciones. Bueno, de hecho, en esta era COVID estamos ya cansados de ver, pues bueno, cómo nos controlan la temperatura corporal que ha sido por donde pisamos, ¿no? Bueno, aparte de este control de temperatura corporal, que es una aplicación médica que ha tenido muy buenos beneficios, pues bueno, esta técnica se utiliza pues para muchos temas de mantenimiento, de investigación. Nosotros en distinto la utilizamos con muchas cosas. Control de calidad, monitorización de procesos, bueno, y muchísimo más, ¿no? Esta técnica realmente ha tenido muy buena acogida. Empezó siendo una tecnología bastante limitada, pero gracias a las nuevas tecnologías, pues y a los nuevos desarrollos realizados, ahora es una tecnología que está más al alcance de todos. Algunos ejemplos de que podemos ver con termografía infrarroja, poquito, simplemente para que os hagáis un poco una idea, pues bueno, defectos en aislamientos, por ejemplo, esto es un tanque, ¿no? Con una sustancia amoníaco y muy fría en el interior, entonces vemos cómo las zonas azuladas son zonas más frías, mientras que las rojas serían zonas más cálidas, ¿no? Esto como ya veremos más adelante en el taller de termografía, que también va a tener lugar en este módulo, vemos que bueno, los colores es lo de menos, ¿no? Ya os enseñaremos a interpretar bien este tipo de termogramas. Está muy utilizada también esta técnica para temas de control eléctrico, ¿no? En alta tensión, para detectar errores, que de otra manera sería muy difícil de detectar, ¿no? A distancia, por calentamiento de cables. Depósitos en tuberías, por ejemplo, en cualquier tipo de fábrica, en cualquier tipo de proceso industrial, ¿no? Veis aquí como el sedimento queda en un color más oscuro, más azulado, que sería más frío, mientras que el líquido, la sustancia caliente, pues la podemos visualizar de otro color, ¿no? Monitaciones de procesos, desarrollos de productos, esto está muy visto ya también en la Fórmula 1. En fin, podemos ver muchas cosas, pero realmente, ¿qué es lo que hace una cámara termográfica? ¿Qué es lo que vemos? Porque como os comentaba antes, bueno, vemos muchos colores y quedan muy bonitos, es muy visual, pero tenemos que saber interpretar qué es lo que estamos viendo. Tenemos que ser conscientes de que lo que la cámara hace, la cámara termográfica hace, es convertir radiación infrarroja, ¿vale? De la zona infrarroja de espectro electromagnético en una imagen visible, ¿vale? Lo que hace efectivamente es lo que os estaba comentando, mide la radiación emitida en la porción del infrarrojo del espectro desde la superficie del objeto y transforma estas mediciones en valores de temperatura, ¿vale? Como veremos más adelante, para poder determinar temperaturas exactas, pues bueno, aparte de hacer el termograma, de emitir esta fotografía, pues tendremos que conocer muchas más cosas de nuestro objeto, muchas más cosas de nuestra estructura. Bueno, ¿cómo funcionan? Lo que hace la cámara es que recibe radiación de diferentes orígenes, ¿vale? Si tenemos un cuerpo, pues, y ponemos una cámara adelante, estaremos recibiendo tres tipos de radiaciones. Lo que el cuerpo está emitiendo, que realmente es lo que a nosotros nos interesa saber qué emite ese cuerpo. Lo que está reflejando de otros cuerpos, ¿vale? Y también lo que está transmitiendo a su través. Si hablamos de materiales opacos, como son la mayoría de las estructuras de edificación que nosotros vamos a querer inspeccionar, pues realmente nos podemos quitar la componente de la transmisión, dado que los sólidos opacos, pues, no transmiten nada, como sabemos. Y tendríamos, cuando estamos delante de la cámara, una parte de radiación emitida que recibimos y una parte de radiación reflejada. Bueno, es muy importante conocer, cuando estamos delante de la cámara, qué porción se refiere a la emisión y qué porción se refiere a la reflexión. De ahí que, bueno, tengamos que tener en cuenta una serie de parámetros de objeto, ¿vale? Para determinar, pues, aspectos como la temperatura aparentemente reflejada, que no tenemos que descontar de nuestra temperatura real, la emisión. Y, bueno, la emisividad de los cuerpos. Porque, como os estaba comentando, realmente lo que nos interesa es saber la capacidad que este cuerpo tiene para emitir. Nos interesa saber qué es lo que está emitiendo ese cuerpo, porque de esas emisiones que recibamos podremos sacar información sobre lo que está sucediendo en él, ¿vale? La emisividad es la capacidad que un cuerpo posee para emitir radiación infrarroja, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que si la temperatura es más elevada, un cuerpo emitirá más radiación. Esto es evidente, ¿vale? Y que recibiremos más radiación en nuestra cámara. Pero también, si la emisividad de ese material es más elevada, también recibiremos más radiación. Es decir, la combinación entre temperatura y emisividad es lo que nos determina la potencia radiada que estamos captando desde nuestra cámara. No voy a entrar demasiado en esto, pero simplemente quiero que sepáis que esto mantiene una proporcionalidad, ¿vale? Más temperatura, más radiación. Más emisividad, más radiación, ¿vale? Realmente, a través de esta ley de Stefan Boltzmann, que veis la fórmula en pantalla, podemos determinar exactamente la potencia radiada que estamos recibiendo con la cámara. Realmente, lo que la cámara hace es, a través de la potencia radiada que recibe, calcular la temperatura del objeto, ¿vale? Pero, como veis, para eso es necesario, como os había comentado antes, eliminar la parte de radiación reflejada, ¿vale? No tenerla en cuenta y, por otro lado, conocer la emisividad del objeto que estamos evaluando. Bueno, todo esto general que os he contado de la termografía, ¿cómo podemos aplicarlo a una edificación? Bueno, en edificación nuestro objeto realmente es nuestra estructura, ¿no? Y tenemos muchos materiales que queremos evaluar. Creo que es más didáctico empezar por deciros qué limitaciones puede tener esta técnica. Tenemos que saber muy bien qué es lo que vamos a poder ver y qué es lo que no, ¿vale? Por muchos colorines que luego podamos ver en un informe. Tenemos que tener en cuenta que lo que vamos a detectar son patologías o defectos que provoquen variaciones de temperatura en la superficie de la estructura. Estas variaciones tienen que ser suficientes, es decir, una variación, para que os hagáis una idea, una cámara comercial media, de gama media, puede detectar variaciones de temperatura con precisión de hasta 2-3 grados centígrados. Es decir, la patología que queremos detectar tiene que causar una variación de temperatura en la superficie superior a este intervalo, ¿vale? Muchas veces lo que se hace es activar con calor la superficie para una mejor detección, ¿vale? Este es un ejemplo muy claro, simplemente el hecho de colocar la mano sobre una superficie hace que luego después podamos ver ese tipo de efecto en ella, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Efectivamente, como podéis ver, podemos detectar una serie de anomalías en el infrarrojo que pueden confundirnos, ¿no? Que podemos pensar que se deben a algún tipo de defecto y simplemente puedan deberse a que alguien ha estado apoyado en esa pared previamente, tan simple como eso, o que, pues bueno, que al otro lado del muro haya una lámpara que esté calentando, ¿no? Este tipo de cosas tenemos que tenerlas muy, muy en cuenta, ¿vale? También tenemos que tener en cuenta que para poder determinar la temperatura de nuestro objeto, para poder realizar estudios termográficos, lo que llamamos cuantitativos, tenemos que conocer la emisividad de nuestro material, ¿vale? Muchas veces tenemos materiales que detectamos a, disculpad, tenemos materiales a igual temperatura, pero que nos ofrecen una imagen termográfica diferente. ¿Por qué? Pues porque tienen diferentes defensividades. Aquí lo podéis ver claramente. Otro aspecto que tenemos que tener también en cuenta es que esta técnica es aplicable fundamentalmente a materiales con alta emisividad y en nuestro caso en edificación, en construcción, ¿qué materiales son estos? Bueno, pues funciona muy bien para estructuras de madera, para estructuras de hormigón armado, estructuras de fábrica, pero no tan bien, de hecho, bastante mal si lo que queremos evaluar son estructuras metálicas, ¿vale? Los metales tienen baja emisividad y como vamos a ver posteriormente en el taller, en algunas prácticas que vamos a poder realizar con vosotros, pues bueno, estas bajas emisividades no son buenas para la aplicación de esta técnica de espectroscopía por el infrarrojo. Aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo, me hace mucha ilusión, esto es una imagen de práctica que hicimos en el taller de termografía infrarroja en el centro de formación de Cartagena de Indias. Como veis, podemos tener un material que nos parece relativamente homogéneo, en este caso hay un cambio de color y podemos pensar que este cambio de color es el que provoca un cambio en nuestro espectro infrarrojo. No, no es así, o sea, realmente lo que tenemos aquí son dos pinturas con diferente composición, ¿vale? La pintura de abajo es más rica en zinc que la pintura de arriba y por eso emite de manera diferente, ¿vale? Ambos materiales están a la misma temperatura, ¿vale? Y lo que tenemos es un cambio en la composición del material. Bueno, resumiendo, utilidades, ¿qué es lo que vamos a poder determinar fundamentalmente en edificación con termografía infrarroja? Bueno, pues por un lado aislamientos, ¿vale? Puentes térmicos, defectos en aislamientos, siempre y cuando las temperaturas interior y exterior sean suficientes, ¿vale? Humedades en superficie causadas por diferentes problemas que haya podido haber, diferentes causas, diferentes orígenes, la superficie de nuestra estructura cuando tiene una humedad, ¿vale? Cuando está, lo que la vemos por termografía con una temperatura más fría debido a, bueno, pues a que la temperatura de la superficie se enfría por la evaporación del agua que tiene. Entonces, para detectar humedades esta técnica es muy útil. Es también además muy útil para detectar infiltraciones de aire para ver si los cerramientos están funcionando de manera correcta o no. Creo que estas tres cosas aglutinan pues más del 90% de las aplicaciones que hacemos de la cámara termográfica en construcción. ¿Cómo debemos realizar las inspecciones termográficas? Bueno, debemos tener en cuenta que si tenemos que hacer termografías desde el exterior de una vivienda, el viento nos va a afectar muchísimo a la termografía. Afecta una barbaridad y, de hecho, pues bueno, si hay una velocidad de viento superior a 10 kilómetros hora o 3 metros por segundo, que sería el equivalente, pues no deberíamos elegir ese día para realizar nuestra inspección. En el momento de la inspección, como vais a poder ver, es fundamental para que los resultados sean representativos. Como os comentaba, para poder ver algo a través de la termografía, poder detectar patologías, necesitamos una diferencia térmica mínima. Lo ideal sería, sobre todo si vamos a hacer estudios de eficiencia energética, un mínimo de 15 grados centígrados entre la temperatura interior y exterior, ¿vale? Para poder ver este tipo de patologías. También, en el caso de que queramos ver filtraciones de aire, es muy recomendable utilizar sistemas de presurización. Hay un sistema que se llama Blower Door, que es muy utilizado para este tipo de cosas, no vamos a entrar en detalle en ello, pero bueno, se requiere una diferencia de presión interna y externa para poder aplicar este ensayo y poder ver, mediante termografía, filtraciones de aire. Bien, ¿cuándo es el mejor momento para la inspección? Bueno, pues es evidente que la carga solar es un enemigo enorme para poder cuantificar bien y poder determinar bien patologías por termografía infrarroja. Lo mínimo es realizar este tipo de inspecciones al menos dos horas después de la puesta de sol. Pero se recomienda, pues bueno, si es posible, hasta cuatro o seis horas, es decir, de noche, ¿vale? Para poder eliminar todos los problemas debidos a la carga solar y a una posible variación de la carga solar durante la inspección. Bueno, aquí os traigo algunos ejemplos. ¿Qué es lo que podemos ver cuando estamos haciendo inspecciones en el interior de una vivienda? Pues bueno, como os comentaba, si las diferencias térmicas entre el interior y el exterior son suficientes, podemos detectar humedades en distintas estructuras. Es muy fácil la localización de tuberías, de agua caliente que tengan fugas o localizar cables o conductores o algún tipo de elemento que esté sobrecalentado. Como os decía, todo esto se basa en una diferencia, un gradiente térmico. También para controlar instalaciones térmicas, evidentemente, como os comentaba antes, las infiltraciones de aire también se pueden ver muy bien. Aquí tenemos algún ejemplo en la realización de un ensayo de Blower 2 de cómo podemos ser capaces de ver las infiltraciones de aire. Este es otro ejemplo de infiltraciones de aire en una vivienda. Las humedades, como os decía, independientemente del material con el que esté construida nuestra estructura, como os comentaba, tanto en madera como en hormigón como en fábrica de ladrillo, son muy buenos materiales en los que podemos inspeccionar con esa técnica para detectar humedades. Aquí tenemos otra vez el Centro de Formación de Cartagena de Indias. Vemos cómo es fácil la detección de los pilares y los forjados en una estructura a través de termografía infrarroja que es muy útil para luego aplicar otro tipo de técnicas no obstructivas. Desde el exterior es muy fácil, si se hace de manera correcta, detectar posibles puentes térmicos, siempre y cuando la diferencia de temperatura, como os comentaba, sea la suficiente. Aquí podemos ver, por ejemplo, en esta inspección que se realizó a medianoche, vemos cómo en el espectro visible, cuando vemos la fotografía visible, no somos capaces de ver prácticamente nada. Y eso que he estado manejando la fotografía y tratando de sacarle la mejor visión posible para poder distinguir dónde estaban las ventanas, porque no veíamos nada. Sin embargo, en infrarrojo somos capaces entonces de detectar un montón de cosas más. También se pueden detectar en el exterior humedades encubiertas, desprendimientos en fachadas. Y bueno, como introducción creo que esto podría ser suficiente para que sepáis exactamente de manera muy cortita para qué podéis y para qué no podéis utilizar estas técnicas. Ahora quería un poquito deciros también para qué las utilizamos nosotros. Nosotros somos un centro de investigación y las utilizamos para otros fines que normalmente el público general igual no utiliza. Las utilizamos para evaluar patrimonio histórico, aunque para esto sí que está más extendida, hemos podido abrir una línea para evaluación de este tipo de estructuras que creo que es muy interesante. Calor de atracción y curado de hormigones. También para detectar aislamientos, encerramientos. Nosotros dentro del instituto realizamos ensayos para ver la eficiencia de diferentes cerramientos. Entonces, bueno, mediante termografía infrarroja podemos ver cómo está transcurriendo el ensayo. Es una técnica complementaria que utilizamos y podemos ver, bueno, aquí veis cómo al otro lado de este muro tenemos aplicado un sistema de calefacción y en el lado externo podemos ver cómo el calor puede llegar a salir a través de las juntas de la ventana. Como comentaba antes, el tema de estudiar ingredientes térmicos en hormigones debido al calor de hidratación. Bueno, hemos hecho estudios específicos para poder detectar incluso puntos de posible fallo por fisuración debido a un sobrecalentamiento en hormigones por un alto calor de hidratación. Aquí podemos ver, en este caso, esto es en un puerto se hormigonaban estos bloques de hormigón y bueno, se ve que la entalla que se utilizaba para poder luego, mediante el puente grúa sujetar este tipo de elementos y colocarlos en su ubicación final pues provocaba una serie de tensiones que ha provocado una fisuración. Bueno, no quería tampoco extenderme mucho más como os decía, tendremos un taller de termografía donde podremos ver más peculiaridades y cosas concretas a tener en cuenta. Muchas gracias y estoy a vuestra disposición para las preguntas que estén en el otro turno. ¡Gracias!